Bueno, vamos a dar comienzo a esta segunda clase relacionada con la cronología histórica, pero desde un punto de vista profético. La primera parte la hemos dedicado a la señal de la higuera hace un par de días, que se trata de Israel, a través del cual Cristo nos aporta datos históricos de una notable precisión. En este segundo tema, nos faltaría una clase más, damos comienzo al estudio de la cronología histórica, pero basándonos en el libro de Daniel, del gran profeta Daniel. Bien, Daniel partiendo de la época en que él vivía en Babilonia, describe la cronología de una serie de civilizaciones que se irán sucediendo desde el año 650 a.C., que coincide con el imperio babilónico hasta la aparición del imperio romano, que será quien conquiste los restos de las civilizaciones anteriores. Y estas profecías se cumplieron con tanta precisión que no han sido pocos los quienes han negado que esa descripción histórica de los cuatro imperios, que va desde Babilonia hasta el imperio romano, durante el cual nació el Mesías, es decir, Cristo, no pudo escribirle a Daniel debido a la extraordinaria exactitud histórica. El origen de esta sorprendente historia se inicia cuando un día el rey Nabucodonosor quedó muy impresionado por un sueño que tuvo, de manera que ante este hecho convocó de inmediato a todos los magos, astrólogos, adivinos, hechiceros de todo el reino, su reino, con el objetivo de que le explicasen el misterioso sueño que tuvo. Este numeroso grupo de adivinos hechiceros procedían de todas las naciones del entorno de Babilonia, y como sucede en estos casos de brujería y chamanismo, actual incluso, la fuente de información de todos estos brujos siempre procede del mundo demoníaco. Bien, se presentan ante el rey Nabucodonosor y les dicen, mirad, he tenido un sueño y estoy preocupado por su significado. Pero resulta que no sería poco a la sorpresa de todos los brujos y adivinos cuando el rey se negó a relatarles el sueño que había tenido, diciéndoles que si realmente sois adivinos tenéis que saber lo que he soñado. Los brujos protestaron ante esta sorprendente actitud del rey, pero Nabucodonosor no cedió ante la protesta de magos adivinos, diciéndoles con cierta razón que si os relato lo que he soñado, vosotros vais a darme la interpretación que os doy la gana. Así que, o me decís lo que he soñado, o de lo contrario os espera la muerte a todos vosotros. Como nadie supo adivinar qué es lo que había soñado el rey, la suerte de todos ellos quedó sentenciada a muerte. Así que los hechiceros sabían que su destino estaba asillado, pues nadie ignoraba que los reyes babilónicos eran muy crueles. Así que, dada la situación, les esperaba la muerte. Y de hecho, esa fue la orden real, que matasen a todos los sabios de Babilonia, ante los cuales también estaba Daniel, debido a que, aun siendo un joven, estaba en periodo de formación, y por esa razón le afectaba la sentencia. Entonces, resulta que Daniel no sabía nada de todo este asunto, de manera que cuando Ariok, que era capitán de la guardia real, le explicó todo este conflicto entre el rey y los adivinos, Daniel le pide que le lleve ante el rey, que tiene algo que comunicarle. Ariok, el jefe de la guardia real, le lleva ante la presencia del rey Nabucodonosor, y le dice que si le daba un plazo de unos días, él, Daniel, le revelaría el sueño que tuvo el rey. Y incluso le incluiría también cuál era el significado del sueño. Muy sorprendido, el rey acepta esta petición que le hace este jovencito. Daniel se va a casa inmediatamente, se encuentra con sus compañeros Ananías, Mishael y Azarías, y en pocas palabras les expone la gravedad de la situación. A partir de ese momento, se ponen en oración, y le piden a Dios que les conceda luz para descifrar el sueño de Nabucodonosor y su contenido. Daniel recibe el secreto revelado dentro del plazo establecido, de manera que, sin dudarlo, se presenta ante el rey, y le revela no sólo el sueño que había tenido, sino también la explicación del misterioso sueño que tuvo Nabucodonosor. Nabucodonosor. Pues bien, Daniel comienza el relato afirmando que lo que había visto el rey era una imagen gigantesca, era una escultura de un hombre en pie, delante de él, y que esta gigantesca imagen estaba formado por distintos metales que iban de la cabeza a los pies. Le dice que la cabeza de esa enorme figura estaba hecha de oro, pero el pecho y los brazos tenían un material diferente que eran de plata. Por el contrario, el vientre y los muslos de esa imagen eran de bronce, mientras que las piernas estaban hechas de hierro. Y finalmente, la planta de los pies y los dedos estaban formados por virutas de hierro mezclado con barro cocido. Daniel sigue relatando el sueño. Le dice al rey que, en este sueño, de un lateral de esa imagen, de donde estaba esa escultura, surge de repente una enorme piedra de origen sobrenatural que golpea los pies de hierro y de barro. Y al ser golpeada, la imagen fue partida en pequeños pedazos y desmenuzada como si fuera paja. Por el contrario, la piedra, todo lo contrario a la imagen de arribada, se convirtió de repente en un gran monte que llenó toda la tierra. Bien, Daniel, una vez que le ha descrito al rey la naturaleza del sueño que tuvo, pasa a describirle el significado de esa imagen y le dice al rey que la cabeza de oro que ha visto, es decir, la imagen gigantesca que representa a un hombre de ese periodo de la historia que la cabeza de oro que ha visto representa a su propio reino, con lo cual le confirma que el imperio babilónico era el primero de esos cuatro grandes reinos que se sucederían unos a otros en los siguientes siglos. Le sigue relatando al rey que después de este periodo de este reino de Babilonia se levantará otro reino inferior al suyo que en la imagen está representada por el pecho y los brazos de plata y que este imperio estará formado por una alianza de los pueblos medos y los persas que acabarán con el imperio de Babilonia y efectivamente fue así. Posteriormente a este reino llegará otro tercer reino que Daniel lo llama bestia y que en la imagen, en la imagen que vio el rey está representado por el vientre y los muslos de bronce y el cual dominará sobre la tierra. Pero finalmente, el cuarto reino será fuerte como el hierro y de la misma forma como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas este reino desmenuzará y quebrará todo lo que encuentre. Sin embargo, este último reino será un reino dividido el cual está representado por las piernas de la imagen del gigante que vio en el sueño. Este imperio, fuerte como el hierro a nadie se lo pondrá y conquistará todo a su paso pero a su vez este reino no será conquistado por nadie. Entonces, aquí nos encontramos algo que es muy interesante. Este sueño y su contenido nos permite adentrarnos ante lo que consideramos un misterio lo cual supone que la oración de Daniel porque hemos visto que Ariok, el jefe del capitán de la guardia real le dice que estás en la lista de las personas que tienen que ser ajusticiadas Daniel no sabía nada de eso entonces informa a sus amigos y a partir de ahí se pone en oración entonces esta anécdota, este hecho nos permite al hacer ver que la oración de Daniel tuvo una respuesta efectiva por parte de Dios conviene recordar, conviene matizar que el que tiene el sueño no es Daniel porque podemos pensar, ¿no? el sueño, Daniel tuvo un sueño, no quien tiene el sueño es el rey entonces conviene matizar que no es Daniel quien tiene el sueño porque de ser así Daniel podría haber dado la interpretación que él quería manipulando por lo tanto su significado pero sucede todo lo contrario quien tiene el sueño es el rey no es Daniel por lo tanto de ninguna manera podía saber el contenido del sueño ni tampoco su significado luego la oración a Dios y la respuesta que le da Daniel confirma el poder que tiene la oración ante Dios hasta el punto que sucede algo extraordinario como es que Dios le permite ver a Daniel todo lo que el rey Nabucodonosor ha contemplado en su sueño añadiendo a todo esto que el mismo Dios le comunica a Daniel todo el contenido histórico geográfico y político de los imperios que vendrían a continuación del imperio babilónico es decir que es que estamos estamos ante un hecho sorprendente porque todos tenemos sueños alguna vez tenemos algún sueño que vemos esto a veces se cumple no, no pero es tu sueño pero es que en este caso el rey es el que sueña y Daniel le pide a Dios sin poder ver todo lo que el rey ha visto es decir que estamos ante un sueño verdaderamente algo algo increíble excepcional fuera de lo normal al menos yo hablo personalmente desde el conocimiento que tengo de estos temas históricos y partiendo de un enfoque de investigación sobre este tema la profecía los acontecimientos históricos como se han ido sucediendo los imperios a lo largo de la historia por lo tanto partiendo de un enfoque personal este hecho a mi personalmente por la exactitud histórica y cronológica de todo esto y como aconteció personalmente es algo que me deja realmente sin palabras porque es que o sea la verdad que no me sorprende que a lo largo de la historia no pocos han dicho no, eso no lo pudo escribir Daniel eso se pudo escribir igual en el siglo I cuando ya habían pasado todos los imperios pero no esto es real esto es así es real bien por lo tanto este hecho confirma el poder que tiene la oración ante Dios al revelar el contenido del sueño al propio Daniel quien a su vez le expone porque Daniel vuelve a soñar lo que soñó Nabucodonosor y a su vez Daniel le expone al rey el contenido histórico de la imagen que contempló en esa imagen pues bien como he dicho antes esta imagen venía a representar a los cuatro grandes imperios mundiales que estaban por llegar y que abarcaba un periodo cronológico desde ese momento desde el año aproximadamente 650 antes de Cristo pero que abarcará hasta la venida de Cristo al final de los tiempos bien vamos entonces a describir muy brevemente estos cuatro imperios que representan la imagen del sueño del rey que tuvo del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor hemos dicho que esta escultura grande esta persona esta imagen que representó un hombre tiene la cabeza de oro esa cabeza de oro representa el imperio babilónico y este imperio abarca un periodo bastante corto que va vamos a ver si no recuerdo mal del 620-25 hasta el 539 y tal como predijo Daniel el siguiente gran reino el que le sucede fue el imperio Medo-Persa el imperio Medo-Persa en la figura queda reflejada por el pecho y los brazos de plata entonces la segunda parte de esta imagen que es pecho y brazos de plata representa el imperio Medo-Persa es decir hubo una alianza entre los pueblos Medos y los persas estamos hablando geográficamente si miráis en un plano en un mapa estamos mirando aproximadamente lo que hoy es Irak Irak y parte de Persia que derrotaron a Babilonia esta alianza de pueblos Medos y persas derrotaron a Babilonia en todo caso este imperio fue notablemente inferior al babilónico de acuerdo a la historia este periodo abarca un periodo que va desde el 538 hasta el año 300 a.C. que es cuando fue vencido e invadido por Alejandro Magno en la otra parte el vientre en la imagen donde se ve el vientre y los muslos de bronce representa al al periodo que viene de Alejandro Magno vamos a ver Alejandro nació en el 356 si mal no recuerdo en cuestión de solo y en cuestión de solo tres años conquistó todo un inmenso imperio que iba desde Grecia a Egipto en la parte oeste hasta lo que conocemos como la India solo vivió 32 años pero su carisma y lo notorio de este mítico personaje ha abarcado los siglos y la historia está al presente y a su muerte a su muerte su imperio fue dividido dentro de sus cuatro generales que es quienes le heredan el imperio y todas las conquistas que ha hecho pero vamos a ver yo aquí quiero detenerme en este punto quiero detenerme para explicar una serie de puntos que considero de mucha importancia respecto al imperio que nos toca vivir y que está relacionado con la división del imperio de Alejandro en cuanto que a su muerte se divide el gran imperio se divide en cuatro partes Antígono recibe el territorio de Frigia Licia y Panfilia Ptolomeo a la muerte de Alejandro se apodera de Egipto Lísímaco recibe toda la zona de Atracia que pertenece ya al continente europeo si mal lo recuerdo porque a veces me confundo un poco pero vamos creo que está en la zona norte de Gracia y finalmente los Seleucidas se establecieron en Babilonia y la antigua Siria que comprende parte del antiguo territorio asirio y es aquí donde quiero detenerme antes de pasar a comentar la cuarta bestia que en realidad corresponde al imperio romano y la interpretación del sueño de Daniel bueno sí Daniel también tuvo el sueño pero estamos hablando en realidad del sueño de Nabucodonosor bien resulta que en el capítulo 10 del libro del Génesis aparece un personaje llamado Nimrod finalizado en D de Dedo a quien la escritura describe como el primer dictador conocido se trata de un monarca de Mesopotamia a quien en el antiguo testamento le presenta como un tirano cruel que fue quien inició la construcción de la torre de Babel esto no tendría mayor interés si no es porque en Inropt comienza a mostrar claras actitudes de total desprecio hacia el tema religioso y un profundo desprecio a todo lo que sea Dios y este hecho de odio a todo lo que sea Dios llega a ser tan llamativo que el historiador Flavio Josefo llega a decir lo siguiente de él de este personaje dice Nimrod consideraba una muestra de cobardía someterse a las leyes de Dios tremendo el personaje este o sea menuda pieza el tipo este pues bien estamos es decir esto que describe Flavio Josefo estamos ante el primer rebelde lo quiero mencionar porque precisamente el capítulo 10 dice que es el primer rebelde que conocemos a través de los textos bíblicos en abierta oposición a todo lo sagrado de manera que ateniéndonos a los textos escritos nos encontramos con que Nimrod fue el primer personaje en la historia que organiza una rebelión del mundo del mundo entonces conocido en contra del mismo Dios este es un hecho muy interesante y lleno de ser destacado entonces nos encontramos por lo tanto ante una persona que es un rebelde que acaudilla a los hombres para que se rebelen contra todo el orden moral y religioso si esto lo analizamos desde un enfoque histórico podemos apreciar que este hecho es un claro síntoma que precede a otro tipo de rebelde que aparecerá en el futuro del escenario mundial que no puede ser otro que el anticristo dicho de otra forma o para que lo entendamos mejor Nimrod representa una tipología profética de ser humano en quien se concentra un elevado índice de maldad que no es normal en cualquier persona entonces Nimrod si vamos al idioma hebreo quiere decir rebelde y esto coincide con una de las características que identificarán del anticristo que ya está por aparecer en muy breve espacio de tiempo en el escenario mundial y la característica principal del anticristo de este segundo Nimrod porque el primero es del año aproximadamente 2000 antes de Cristo la característica de este nuevo Nimrod llamado el anticristo será suprimir la ley de Dios en la sociedad humana es decir que el anticristo a través de la prensa de la radio de la televisión y de todos los medios de comunicación va a introducir y de hecho se está viendo ya en la sociedad se está introduciendo una corriente de pensamiento diríamos una corriente de pensamiento a través del cual este individuo debido al enorme poder de los medios de comunicación nos va a convencer a todos de que Dios no existe pero fijaros en el capítulo 11 Daniel siguiendo el capítulo siguiente Daniel nos dice nos da un dato muy interesante Daniel dice que este último rebelde es decir el anticristo no hará caso del Dios de sus padres ¿qué quiere decir esto? pues que es judío fijaros no hará caso del Dios de sus padres lo que indica que es judío y atento al dato que da el libro de Daniel dice que tampoco hará caso del amor de las mujeres yo creo que no hace falta explicación no hará caso del amor de las mujeres ¿qué quiere decir esto? que muy posiblemente este personaje es homosexual sorpresa ¿verdad? pero es así entonces empezamos a comprender ahora por qué razón la homosexualidad se está imponiendo en toda la sociedad occidental con toda la fuerza de los medios de comunicación empezamos a entender o no ¿veis como esto es una pieza de puzzle que está encajando a la perfección? porque es que es un machaqueo total de la ideología de género el lobby gay o sea tienes que comulgar sí o sí por la fuerza con el mariconeo de todo el mundo fijaros por eso he querido detenerme en este punto entonces ¿por qué razón me he detenido en este apartado del tercer imperio de Alejandro Magno que Daniel describe como la imagen cuyo vientre y muslo son de bronce pues porque en una de estas cuatro divisiones territoriales en las que se dividió el imperio de Alejandro Magno es donde reinó este primer dictador que acaudilló a los hombres en contra de Dios y ese territorio perteneció al imperio asirio que curiosamente incluía la actual Siria es decir para que me entendáis mejor si el primer dictador de la humanidad que convenció a los hombres de ir contra Dios era de la zona Siria significa que el anticristo actual ha nacido en esa misma zona geográfica de no ser así los textos bíblicos no hubiesen hablado de este primer dictador mundial lo que viene a decir que tanto el primer dictador de la humanidad como el último dictador mundial que es el anticristo tienen que ser necesariamente de esta zona por lo tanto cuando el anticristo se proclame como el verdadero Dios bajo la figura de Cristo porque él va a decir que eres el nuevo Cristo el verdadero Cristo la gente le va a creer ¿por qué la gente le va a creer? porque ha nacido en zonas muy próximas a donde Cristo desarrolló su vida pública empezamos a entender o no fijaros como encaja todo la perfección mira esto una anécdota que cuento que viene a confirmar todo esto que estoy hablando se trata de un profeta árabe libanés Mahmoud Abu Shalek a quien yo llegué a conocer en uno de mis verges alrededor del mundo este hombre se convirtió posteriormente al catolicismo y tuve la fortuna de conocerlo y gracias a muchas entrevistas que en él y encuentros pude recoger parte de su legado profético y entre los datos proféticos que pude recoger de él venía a confirmar que el llamado anticristo nació es decir ya ha nacido él ya tendrá ahora unos 40 años nació en el triángulo fijaros lo que me dijo ha nacido en el triángulo fronterizo formado por Jordania Siria e Israel lo cual viene a confirmar otros documentos históricos que afirman lo mismo es decir que este personaje el anticristo el que tiene que aparecer en el escenario mundial procede de una nación pequeña del oriente medio que todo parece apuntar a que se trata de Siria he dicho de otra forma si alguien me dice o nos dice no el anticristo nacido en Alemania en Estados Unidos no falso totalmente falso ha tenido que nacer en una zona muy próxima donde Cristo vivió y efectivamente las profecías de estos árabes de este profeta árabe lo confirma bueno finalmente dentro de este tema de los imperios nos falta por describir el cuarto imperio que es el que tiene las piernas y los pies de hierro y barro cocido que nosotros que el imperio romano abarca un periodo cronológico que va del 168 antes de Cristo hasta el 470 después de Cristo ¿no? en Roma no solo fue conquistando los antiguos imperios y reinos sino que se expandió rápidamente por todo el por todo el mar mediterráneo Daniel dice que sería un reino fuerte como el hierro efectivamente lo fue por la gran fortaleza de su ejército de sus leyes y de su organización política también se cumplió lo que dijo Daniel al afirmar que se desmenuzará y quebrará todo efectivamente el imperio romano tuvo mayor fuerza que todos los imperios precedentes y los conquistó a todos pero el profeta Daniel añade que aunque comenzaría haciendo de hierro se iría degradando progresivamente hasta llegar a ser en parte que es lo que refleja el sueño del rey cual es que la planta de los pies es barro cocido con virutas de hierro eso no resiste nada eso lo sabemos todos sin embargo una interpretación que podemos dar de las dos piernas porque esta figura representa un hombre y tiene dos piernas estas dos piernas estarían relacionadas con la división del imperio romano que se efectúa a partir del 330 y por cierto en el año 1050 también se divide la iglesia católica se divide en la parte oriental y la parte occidental pues el imperio romano 700 años antes pues le sucede lo mismo de manera que el imperio romano de occidente queda con la capital en Roma mientras que la parte oriental pasa a centrarse en Constantinopla en la actual Turquía bien si pasamos ahora a comentar el tema de la caída de la imagen porque llega un momento en que esa imagen le golpea una piedra y le golpea la imagen y cae toda tierra entonces aquí hay aquí entra en una acción algo muy interesante ¿no? Daniel dice que nadie destruirá este imperio atentos porque esto no ha sucedido todavía es decir hasta aquí hemos descubierto hemos descrito los cuatro imperios que van a suceder pero cuando ya describe la planta de los pies con los diez dedos Daniel ya está hablando de algo muy futuro que todavía en estos momentos que estamos viviendo en el año 2019 todavía no ha sucedido eso este imperio todavía no ha surgido bien entonces todo esto ya se ha cumplido históricamente pero observamos que todavía nos queda la planta de los pies que está formado como hemos dicho por virutas de hierro y barro cocido es decir el imperio romano no fue derrotado por nadie sino que al entrar en un proceso de descomposición y anarquía política se fueron creando pequeños reinos que dio paso a la edad media lo que a su vez puso las bases de lo que actualmente es Europa mirad estas dos plantas de los pies que el rey contempló en su sueño no se refiere al imperio romano sino a un gobierno futuro de la humanidad cuya duración va a ser muy breve yo calculo que no será superior a tres años de existencia y como he dicho no existe todavía pero si se está empezando a formar ya en Europa se está empezando a formar los diez dedos de la imagen representa un grupo de naciones las cuales pertenecieron en su día al imperio romano porque fijaros todas las naciones de Europa excepto Rusia todas todas han pertenecido al imperio romano luego esas naciones son los que actualmente forman la actual comunidad europea bien entonces en breve tiempo y en base a una serie de acontecimientos que están por surgir y que ya se están empezando a notar en determinadas naciones de Europa que es lo que representa ya los dedos del pie van a encabezar un gobierno mundial formado por parte de estas naciones europeas el apocalipsis habla de diez naciones y que estará gobernado por un personaje del que hemos hablado que es el anticristo este periodo este reino va a ser muy breve y no durará como he dicho más allá de unos tres tres años medio pero que será quien desate toda la persecución posible para exterminar el cristianismo la humanidad y va a tener su foco y va a tener su foco adivinar dónde claro en la iglesia católica por supuesto Roma Roma va a ser el centro y ya hago un paréntesis ahora por algo en la chalet en la profecía de la chalet de la virgen de la chalet 1845 Francia dice claramente Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo no esto no es una sorpresa es lógica histórica porque Roma porque en Roma surgió prácticamente la reconstrucción la construcción de lo que es Europa a través de la iglesia de los monasterios de los misioneros fue a través de la iglesia como se fue formando Europa por lo tanto no es de extrañar que el anticristo tome posesión de Roma y de la iglesia católica bien es al llegar a este punto cuando la razón por la cual hemos citado brevemente a Nian Ropt el primer dictado de la humanidad bien finalmente al finalizar su sueño Nabucodonosor observa como una gran piedra se estrella contra la imagen gigantesca destruyéndola Daniel explica que esto ocurrirá al final del tiempo del último imperio que será como vamos a ver un conjunto de naciones europeas que harán un tratado con el anticristo pero de esto ya hablaremos en la siguiente clase cuando describa un poco la profecía de las 70 semanas de Daniel bien entonces en cuanto a la piedra que destruye la imagen porque de un lateral viene la piedra golpea en la planta de los pies todo se viene abajo y se destruye toda la imagen esta entonces Daniel nos dice que esta roca hace referencia al reino del mesías es decir al mismo Cristo y que su reino nunca será destruido y durará por toda la eternidad entonces respecto al gobierno mundial que tiene que formarse Daniel lo viene a explicar en la profecía sobre las 70 semanas pero este tema lo tenemos que dejar para la siguiente clase dentro de unos días porque es un tema bastante largo y aquí si hablaré un poco hablaremos de que es lo que se esconde detrás de este misterioso reino que todavía no ha llegado porque el sueño de Nabucodonosor es surgen cuatro imperios sucesivos uno detrás de otro sin interrupción pero después viene otro que no pertenece a este tiempo sino que eso tiene 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 que surgir dentro de muy poco tiempo entonces como las piernas representan al imperio romano son dos piernas porque el imperio se divide en dos en dos partes esas piernas que se apoyan sobre diez la planta de los pies con cinco dedos significa que habrá una alianza entre diez naciones pueden ser diez naciones del oriente medio porque a ver atención todas las naciones del oriente medio Líbano Israel Jordania Siria Egipto Irak e Irán todas todas formaron parte del imperio romano por lo tanto este reino que tiene que aparecer este imperio que tiene que aparecer y que será dirigido por el anticristo todas esas naciones han pertenecido al imperio romano y diremos bueno y Estados Unidos y Rusia y China pues no en las profecías no aparece ninguno de esos países en el tratado del anticristo si nos atenemos a la documentación existente todo parece indicar que Estados Unidos va a quedar hecho polvo no esto no es una opinión esto viene está documentado Rusia también da un ataque veloz a Europa provoca una devastación espantosa en Europa pero Rusia también queda muy gravemente dañada y vienen los reyes del oriente que sin ninguna duda es China pero de esto ya hablaremos un poquito en la siguiente lección porque no ya llevamos casi media hora y no quiero prolongarnos porque lo que quiero son resúmenes para que nos concentremos en lo que digo porque si empezamos a hablar a hablar salimos para acá aunque si un tema de aquí y al final acabamos perdiendo pero fijaros lo interesantísimo del sueño del rey Nabucodonosor que le pide a Dios que le dé la luz que permita ver qué es lo que tiene que decir y el sueño se ha cumplido con una precisión tan increíble que de esos cinco reinos de esos cinco esos cinco bestias porque la palabra bestia para traducirlo en el ámbito profético bestia significa imperio en acción bien pues este es lo que nos explica este fabuloso esta fabulosa traducción de Daniel así que dentro de unos días continuamos con el tema de las 70 semanas y ahí sí vamos a necesitar utilizar calculadora porque vamos a hablar de cronología y hacer multiplicaciones de lo que son simbolismos de las semanas multiplicados por año de acuerdo pues aquí lo dejamos y seguimos dentro de poco un saludo a todos ¿qué pasa? un saludo a todos y así que y y y Gracias.